Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Pequeño Jardín de Viviana. Acompáñenme, amigos, amigas, el día de hoy a trasplantar unas variedades de plantas, se puede decir. Tengo plantas de interior, de exterior, suculentas y cactus. Bueno, esta será la primera parte, ya que tengo muchas por trasplantar. Así que, amigos, amigas, empecemos. Bueno, empecemos trasplantando primeramente los cactus. Voy a trasplantar este cactus que está ya apretadito. Está bien florecidito. Este de aquí yo ya lo tengo ya más de un año. También lo he hecho reproducir, le he sacado algunos hijitos. Prácticamente quedó solamente esta cabecita, nomás quedó en la tarrina. Pero miren, observen como ya se ha propagado, ya tiene algunos hijitos. Así que me toca colocar en esta macetita, más amplia. Y así como queda esta. Ahora voy a trasplantar este cactus cacahuate. Este, está así amarilloso, es porque al momento de regalo no se concentra el agua en el sustrato. Así que lo veo así deshidratado y parece que le cogió la roya. Parece. Ahora voy a colocarlo en esta macetita de aquí. Está totalmente seco este. Totalmente seco. Ve que pobrecito aquí no le, no le llegaba el agua todo el sustrato. Por eso el pobrecito está deshidratado, bien seco. Pero ahora yo sé que aquí se ha de poner bien. A pesar que en la maceta le queda pequeño igual, pero bueno. Vamos a ver. Que no quede muy, que no quede lleno de sustrato para que pueda este. Para que pueda, al momento de regar pueda este, concentrarse todo el agua en el sustrato. Así quedó. En esta macetita tenía una crásula y en esta aquí una colita de mono. Pero desgraciadamente unos gatos de mis vecinos han entrado a mi jardín y han hecho caer las macetas. Así que se hizo pedazos mi colita de mono. Este, mi cactus cerebro. Bueno, mi cactus cerebro sí cayó, pero no se ha hecho nada. Pero lo que sí, la colita de zorro y la colita de mono, sí se han quebrado. Así que entonces estuve colocando en otra maceta. Y estas de aquí ya quedaron desocupadas. Ahora en estas macetitas quiero colocar mi violeta ficana. Tengo unica moleta ficana aquí. Observen. Este de aquí. Con una amiguita hicimos intercambio de plantas. Y entonces mi amiguita me regaló un pequeño esquejito en el mes de noviembre, ha decido. Y miren como ya está. Está hermoso. Ya está floreciendo. Está hermoso. Voy a ver si me pongo a reproducir las violetas por medio de la hojita. Ya que he visto en los videos que si hay como realizar las reproducciones por hoja. Voy a ver si agrando mi colección de violetas. De solamente esta violeta. Reproduciéndola. Miren. Así quedó ella. Y aquí en esta voy a colocar la gloxinia que la compré ahora en el mes de enero. No recuerdo exactamente la fecha pero la compré. En mi cuenta de Instagram compartí con ustedes. Y también en la comunidad de YouTube. Ay pero está dura. Y no la he trasplantado. Desde que la compré no la he trasplantado. Ahora la voy a trasplantar. Pero esta tierra está dura. Unas pocas raíces. Y ahí la voy a dejar de esta manera. Después de realizar estas plantas voy a regar a mis plantas ya que la mayoría están secas. La mayoría están secas ya que no he tenido tiempo en estos más de 15 días que no he estado activa en mi jardín. He estado súper ocupada. Y ahora recién estoy retomando vuelta mis actividades en mi jardín. He estado por ahí revisando algunos. Tras cámara también estuve realizando los sustantes de mis geranios. Cambiándoles de sustrato ya que ellos van más de un año con el mismo sustrato. Entonces les estuve cambiando. Y así como queda esta. Y así como queda esta. Y así como queda esta. Y bueno mis amigos. Este ha sido el trasplante final. Observen todo esto. Estuve trasplantando el día de hoy. Plantas de sol. De interior. Este cactus también. Y por ahí una suculenta. Bueno. Las plantas que estuve trasplantando no se grabaron. Ya que mi celular. La memoria ya estaba a full. Entonces por unos momentos me quedé sin grabar esa parte. Pero aquí les muestro como quedaron. Estas de aquí. Observen. Por lo que estaban en macetas pequeñas. Este. Se secaba muy rápido el sustrato. Entonces se quemaban las hojas así. Pero ahora ya asumo que ya se han de poner lindas. Igual a esta como está brotándole aquí unas hojas. Seguro va a salir hojas nuevas. Y cuando ya les salgan estas hojas nuevas. Estaré cortando estas hojas que están ya secas. Así va esta. Y observen aquí. Está mi helecho. Meses y meses pasó en la fundita. Y no había cuándo trasplantarla. Pero ahora que estuve trasplantando. Me di cuenta que tiene por ahí unas. Tipo cochinilla. Para mí que es cochinilla. Porque tiene en sus hojitas. Unas cositas bien blancas pequeñitas. Yo digo que es cochinilla. Todas estas cositas blancas. No sé si se aprecia. Y tengo miedo perderla. Si alguien de ustedes saben. Con qué insecticida orgánico. Puedo combatir a esta plaga. Para no perder mi plantita. Mi helecho. Sí porque estoy viendo que se está poniendo amarillo. Y seco. Por ese bichito que está. Comentan. Voy a estar leyendo sus comentarios. Aquí está. Esta de aquí no la grabé. Ya que mi celular se apagó. Esta de aquí lengua de gato. Es de flor blanca. La estuve colocando en esta tarrinita. Ya que ya no tenía más macetitas. Entonces aquí la coloqué. La macetita en la que estaba ella. Era una macetita pequeñita. Necesitaba ya trasplante. Aquí también estuve colocando. Mi colita de zorro. Y mi colita de mono. El gato del vecino me tumbó las macetas. Entonces estas de aquí. Las estuve colocando aquí. Y una se debería Leticia. Esta de aquí. Esta plantita también creo que es la pluma de indio. Esta de aquí también. Igual esta estaba en una funda. Ya iba a cumplir casi el año y seguía ahí en la funda. Pero ahora ya le coloqué en esta macetita. Observen esta plantita también. Fue un intercambio con una vecina que hicimos. Si me dio un gajito de esta plantita. Era pequeñita. Como de este tanto era. Y miren. Observen como ya ha crecido esta. Está larga. Y me ha salido este. Está bonita aquí. Y aquí este cingoño. Acá también este tipo de cingoño. Están sin tutor. Más después voy a estar grabando. Ya colocando el tutor. Con la figura. Para que decore bonito. Esta de aquí también. Es parte del intercambio. Vinieron juntas con estas. Fueron unos esquejes tan pequeñitos. Y aquí creo que son una variedad de peperomia me parece. Esta es la peperomia normal. Y esta es la peperomia. Esta cuando me llegó. Me llegaron nomás estas dos hojas. Esta y esta. Y era mucho más negra. Me parece que no se le falta más iluminación o algo. Para que agarre este color negro. Porque era una peperomia súper súper negra. Eso ha sido todo mis amigos. Amigas. Espero que les haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Regálame su like. Compartan. Suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Le doy la campanita. Para que cuando suba algún contenido. Pues YouTube. Les notifique. Así que mis amigos. Amigas. Conmigo será hasta un próximo video. Si Dios lo permite. ¡Suscríbanse!